Sentimiento Cuando yo te vi yo pensé Que eras un ángel casi móvil quedé Por eso vengo a decirte Y soy sincero, bajo de pensar en usted Lloraba en las noches pensando en tu pelo Tu dulce fragancia fundida en mi cuerpo Eres tú, el ángel que vigila mis sueños Aunque esté despierto Anoche yo soñé que estaba amándote Y cuando estabas cerca Entonces desperté y estabas tú Miña El ángel que vigila mis sueños Aunque esté despierto Pensándome en querer Y como negarte Y cuando estabas cerca Entonces desperté y estabas tú Miña El ángel que vigila mis sueños Es despierto Es despierto Y cuando estabas cerca Entonces desperté y estabas tú Miña El ángel que vigila mis sueños Es despierto El ángel que vigila mis sueños Es despierto El ángel que vigila mis sueños Es despierto Es despierto Cuando yo te vi Cuando yo te vi Yo pensé Que eras un ángel Casi móvil Quedré Te soy sincero No recuerdo No recuerdo Pensar en usted Yeah Lloraba en las noches Pensando en tu pelo Y hice fragancia Fundida en mi cuerpo Eres tú El ángel que vigila mis sueños Aunque esté despierto Es despierto Y cuando en las noches quiero encontrarte Estaba amándote Abriré mi corazón Le diré al cielo que te quiero Y bajarás tú Mi ángel El ángel que vigila mis sueños Te amaré Es despierto El ángel Trayéndole esta linda canción Para alimentar los corazones La puesta musical no hay más na' Es despierto D.I. Music